...la jala y lo agarra. A ver, probablemente la primera vez que lo metamos en fase 2 no lo matemos, pero... Pero verla ahí, tía, en la siguiente sí, tampoco pasa nada. Cuando haga el pisotón, procurar los casters al Jaro. Vean, chispas. Jadlo recto ya. Escape, Adriano, escape. Izquierda, pie izquierdo, pie izquierdo. Pie izquierdo, pie izquierdo, lo agilamos hacia la izquierda. Izquierdo, 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 izquierdo. Vean, la chispa. Sácatela. Sácatela de ahí, sácatela de ahí. Seguid pegando a la izquierda, giradlo. Giradlo hacia este volcán, Adri. El volcán que hay aquí, girad a la izquierda, girad a la izquierda. Parad. Giradlo. Parad, 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 parad. Líneas, líneas del suelo. Ah, ya se pueden hacer el pisotón ahora, el hijoputa. Cuidado más líneas. No las empujes, Rielin. No, ha sido culpa de mí. No ha sido culpa de mí. No ha sido putrido, perdón. Izquierda, ¿no? Izquierda, seguimos. Si, 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 si. Si no digo nada, seguid izquierda. Hay un volcán aquí, seguid izquierda. Hay un volcán en el centro. Parad ya, parad ya. Ares, ares, chicos, ares. Tira al giraldo, pone los recto, dejad los recto ya, por favor. Hay que acabar con ese volcán lo tanto es posible. En cuanto lo pise... Izquierda, vale? Allá ya. Cuidado Adri, izquierda ya, izquierda ya, izquierda ya, izquierda ya, izquierda ya, puro izquierda a todos, todos. Venga, giradlo a izquierda, coño. Al pie izquierdo, al que se llama pie izquierdo, no al otro. Os aplastaré bajo mis pies. Seguimos izquierda, seguimos izquierda, chispa, venga. Cuidado Raya, Raya sigue. Apsija, revivir. Ya no? Si, a ver cual activa. Venga, izquierda otra vez. Raya. Cuidado Raya. Izquierda full, no me lee, venga. A ver, cuidado los jones. A la red y a mi no os jodeis. Las haremos. Venga, ahora a que pise volcanes, chicos. Venga, a cagar con la chispa, izquierda. Izquierda la melee. Un poquito izquierda. Venga. Venga. Parad izquierda. Parad. 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 Dispar por el centro. Dejadlo recto. Dejadlo recto. Dejadlo recto. Y id pegándole a las dos para equilibrarlo. Venga. Parad las dos para hacerle DPS. Y ojo que saldrán rayas en breve. Un poquito izquierda, melee. Un poquito izquierda. Y en cuanto pise el volcán lo giráis a full. Venga, empezad a pegarle a la izquierda. Ya, parad, 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 que si no se gira el mucho. Seguimos, venga. Rayas. Rayas en el suelo, venga. Ojo. Ya, ya. Hace un rato que no tiene marcas. Cuidado rayas. Seguimos de izquierda. Ya, ya. Hace un rato que no tiene marcas. Cuidado rayas. Seguimos de izquierda. Estaba ahí con los A. Muchos A. Pasadlo por esta grupo de volcán. Veamos que van bien por ahora. Chispa. Vispa gorda, venga. A por ella. Apoyo yo. La M.L.S. Vigilándole y dándole vueltas y bajándole los pies, ¿vale? Vale, por igual. Tiradlo a ese volcán. Izquierda, un poco izquierda. Parad ya. Lo pisa, ¿no? Ese, la derecha. Cuidado rayas, Mele. Que van por debajo de vos. Tiradlo a la izquierda del todo. Venga, izquierda. Full izquierda. Full izquierda. Full izquierda. Todos. 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 Hay que darle la vuelta por completo. Hay que girarlo ya. 180 grados. Hay As por ahí. Si hay chispas. Hay fragmentos. Coge el tanque y los matamos a áreas, venga. Estoy girándolo a la melee, venga. Voy a apoyar las áreas. Tiro Tide. Venga, que lo pise ese. Perfecto. Jorra, ya. Jorra, Madrid. Si. Y llevadlo recto al volcán que ir por delante, por favor. Eh, preparad un segundo el DPS en el boss. Hay que matar a esta chispa antes. Todos a la chispa. ¿Por qué entra tanto daño ahora? Venga, seguid girándolo a la derecha ahora. Todos a la derecha. Full derecha, full derecha a la melee. Full derecha a la melee, venga. Mele derecha, mele derecha. Ojo a rayas. Rayas. Tensei, probé a te va a cogerlo. Está bien. Os aplastaré bajo mis pies. Tensei, probé a te va a cogerlo, eh. Se mete la lava, eh. No llega, no llega, no llega, no llega. Ahora, como lo hago. Más 3 en auras ahora. Y a curar todo el mundo. Todo el mundo curando full, eh. Entró mucho daño ahora. Ahora entro mucho daño. Pero coja Tensei. Y BL. Mira, curad, curad los healers, curad los healers. Te he quitado. Tenéis que alejaros lo mereces, tío. Os aplastaré bajo mis pies. Venga, chicos. Hostia, dos healers muertos. Y menucape. Sergio de unrefix. dachte a nadieallera que mal stop. Den asекс trayst夺es. Va, va,var. Cozmia va. Muere, 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 muere. Sí 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 sí. ¡ selecting tamix! Willy de fertiliza agua. Buena, gente. Iwualmente no sé porque ha entrado muchísimas drogas. me fundió en maná si no íbamos sobre ahí